Me persigue implacable su boca que reía acecha mis insomnios ese recuerdo cruel mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel un viento de locura atravesó mi mente desecho de amargura yo me quise vengar mis manos se crisparon mi pecho las contuvo su boca que reía yo no pude matar fue su amor de un día toda mi fortuna de mi alegría a los campos y a la luna por quererla tanto por confiar en ella voy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor doliente y abatido mi vieja herida sangra bebamos otro trago que yo quiero olvidar pero estas penas son las de amor y desengaño como las hierbas malas son duras de arrancar del fondo de mi copa su imagen me obsesiona es como una condena su risa siempre igual poqueta y despiadada su boca me encadena se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal fue su amor de un día toda mi fortuna conté mi alegría a los campos y a la luna por quererla tanto por confiar en ella voy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor